Es importante desde el lugar que nos toca, que somos comunicadores, también aportar y poder parar un poco esa presión que tenemos muchos por documentar, por publicar las realidades alrededor del éxodo venezolano. Pero sí creo que debemos dar un pasito, detenernos, hacer una pausa y pensar que es necesario reflexionar, que nuestro trabajo también nos puede ayudar a bajar esas tensiones, ayudar a que esas comunidades de acogida entiendan el momento histórico que nos ha tocado vivir, lo mucho que podemos, ya no como periodistas, sino como personas, ayudar a estos migrantes que han tenido que unir. De esos países e ir poco a poco pensando colectivamente mejores formas de convivir. O sea, es importante porque no son personas que están de paso, que ya llevan pues desde que empezaron a salir los primeros, que yo creo que fue alrededor de 2015, si no estoy mal, que empezaron a salir. Entonces ya llevamos unos cinco años, muchos de los venezolanos ya viven unas temporadas largas en nuestros países, han venido a quedarse, tienen ya sus hijos que ya no son venezolanos, sino que han nacido en cada uno de nuestros países. Entonces necesitamos reflexionar, necesitamos integrar a estas personas, necesitamos también de alguna manera hacer que sumen para el desarrollo, o sea, no verlos como un obstáculo al desarrollo, como una carga, ¿no? Sino hacerlos sentir que son parte de las ciudades, de las sociedades en las que estamos y que necesitamos escucharlos. Entonces por eso es importante los procesos de reflexión y que cada vez haya más, se documente más, se hable en clave más amable de esta migración, ¿no? Que salga de las páginas policiales, que pase a otras secciones de los medios de comunicación y que se escuche, se escuche sus voces, que ha sido como una de las cosas que no hablen otros por ellos, que sean los venezolanos los que hablen y que nos digan también cómo quieren aportar, porque seguro tienen muchísimas ideas, lo que pasa es que no logran entender esos canales. Entonces es importante abrir estos espacios de reflexión y de encuentro. Gracias.